Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lito los corazones De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando En el arte de la canción estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México Cielito lindo de Quirino Mendoza Interpretada en esta ocasión por un dibujo de la maestra Ninfa Torres Hola, Ninfa, bienvenida Gracias, Avelina, un gusto, un honor participar en este maravilloso proyecto Y bueno, ¿qué te digo de la canción que ve a Tonita con la asignación de esta obra? Ninfa, creo que esa canción la hemos escuchado desde pequeñitas O sea, es una canción que siempre ha estado en la memoria de nosotros De nuestros padres, de nuestros abuelos Todo el mundo, cielito lindo, todo el mundo sabe de ese lunar que tienes junto a la boca O sea, la podemos repetir Así es, no sería una canción que yo pueda identificar con qué intérprete la conocí Podría decir que me la cantaba mi mamá así O que me la cantaba mi papá La hemos escuchado en todas partes Está en el alma de los mexicanos Y hacia afuera también es súper representativa Sentí una gran responsabilidad Y además es una canción tan querida Que realmente quise abordarla por una representación alegórica Con un retrato femenino Que incluyera los elementos que se mencionan en la letra Pues es que además los elementos existieron Que es lo mejor de todo O sea, el maestro Quirino Al igual que tú Fue maestro de escuela Él fue maestro de primaria Fue maestro rural Tú eres maestra de muralismo en la Universidad de Chiapas El maestro amaba su vocación Su vocación magisterial Y en una de sus caminatas por la sierra Como dice la canción Vio una chica muy guapa con un lunar junto a la boca Y le escribió la canción Y literalmente así como en una novela de amor Fue y se la cantó Y le estuvo enamorando Hasta que se casó con Catalina Martínez La mujer hermosa de lunar junto a la boca Entonces la sierra morena Viene bajando Ese par de ojos negros Ese par de ojos negros maravillosos existieron Enamoraron al maestro Quirino O sea, todo eso es una canción Pero a mí me impresiona mucho Que finalmente es como un pequeño cuento De una gran historia de amor Que fue cierto Y tú hiciste este dibujo Que con todos los elementos ¿Nos puedes describir por favor? Porque me encantaron Cómo los transformaste Sí, fíjate que Consideré incluso Hacer un retrato de mi hija Que tiene un lunar junto a la boca Mi hermana tiene un lunar junto a la boca Yo misma lo tengo Y en este caso Mi amiga Alita Hizo el favor de ser la modelo Que tiene un hermoso lunar Junto a la boca Y unos enormes ojazos Y bellísimos ojos negros Llenos de ilusión Y bueno Trabajé con ella Como en este gesto Que yo buscaba Que estuviera cantando ¿No? Esto es Estado como De concentración O como el de elevación Cuando cantamos Cómo logramos Transponer Nos creemos Ensinismados ¿No? Y que es como la risa Y como el llanto ¿No? Como lo indica la letra Cantar Llorar Reír Mueve algo allí En nuestro pecho Que es Que es muy profundo Que es muy sanador Y que nos permite Conectar Con el resto De las emociones De otras personas ¿No? Entonces Pues estos elementos Del cielo De las nubes De hacerla ver Que estaba En medio De una especie De Ensoñación Celeste Y el nido Del pájaro Pues que es el pecho ¿No? Que está Que acoge Con sus manos Mientras Mira hacia arriba ¿No? Mientras mira Hacia el cielo De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta Y no llores Porque Cantando Se alegra Un cielito lindo Los corazones Nilfa Y la técnica Para hacer Esta obra Que es Carboncillo ¿Qué tan distinta Es De tu trabajo Normal Como pintora Como maestra De muralismo ¿Cómo fue la evolución De decir Tengo que irme A un lado Completamente opuesto De mi trabajo Cotidiano? Es Es un reto Siempre es difícil Moverse De los espacios Habituales Técnicamente Es Es un Es complejo Y Para mí Es muy difícil Abandonar el color Sin embargo Bueno Siempre maneje El El carbón El dibujo Como parte De un proceso Formativo Y continuo Para Como parte Del proceso Pictórico ¿No? Y creo Que recientemente La mayor Práctica Que tengo Con el dibujo Sobre todo Con el dibujo En vivo Tiene que ver Con la Con la docencia Entonces Si me costó Muchísimo Retomar El El material Pero sobre todo Tratar de llevarlo A las últimas Consecuencias De una obra Terminada Y no De un boceto O de un estudio ¿No? Ese fue Como 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 El reto Y bueno Esta pieza Me permitió Como Como Explorar Todas esas Posibilidades Del material Usando Borrador En las nubes Dejando Algunas líneas Finas De lápiz Manchar ¿No? Todos los Los bloques De De tonalidad Y fue Muy enriquecedor Al principio Pero Si tengo Que admitir Que fue Que fue Un reto Para Para mi Trabajo Que Que siempre Es pictórico Y Fíjate Hay una Hay una Cuestión Que es muy Contradictoria Muchas veces En el arte Que siempre Hablan De que Nada más Hacen Obras Por motivo De su inspiración O de lo que quieran Y las comisiones Se ven De otra Manera Y en este Caso Que tú Tenías Clarísimo Tengo Que Hacer Un dibujo Que En el que Obviamente Yo manifieste Toda mi Creatividad Y mi Estilo Y mi Talento Como Artista Pero el Tema Es muy Específico Es la Canción Cielito Lindo ¿Cómo Es el Proceso De pensar En función De Una Comisión Tan Específica Es Es un Proceso Que hay que Razonar Mucho No Creo que Estos Estas Dinámicas Son Excelentes Para Para fomentar La creatividad Y son Estrategias Que yo Utilizo Como docente Para Poner Meter En conflicto Digamos Como 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 Tema Y Estimular A A Salirse Como De los Espacios Habituales ¿No? En En este Caso Pues es que La La Canción Es tan Importante Que creo Que era Lo que me Paralizaba Un poco Que fuera Una canción Tan Icónica Tan Querida Para Todo México Que Que era Lo que Me Me Paralizaba De algún Modo Pero Pensaba También Que Esa Cercanía Que todos Y todas Tenemos Con la Canción Obligaba A delimitarlo Como A A Los Elementos Literales ¿No? Que están Mencionados Ahí Pero que son Muy Poéticos La obra Yo creo Que a Don Quirino Le hubiera Gustado Mucho Porque Además Recibió El Cantidad De Premios Y De Reconocimientos Por Justamente Por Esa Canción Fue Un Autor Muy Prolífico Tuvo Muchísimos Éxitos Pero Yo Creo Que Pocas Canciones Han Identificado Tanto A Un País Como Cielito Lindo Y Que Ha Sido Además Cantada En Hasta En Diferentes Idiomas Y Y Y Y Yo Creo Que Esta Obra Le hubiera Le hubiera Gustado También Mucho Como Como Un Homenaje A La Persistencia De su De la Letra En En La Memoria De Todos Nosotros Es Maravillosa La Historia Yo No La No Tenía El Gusto De De Conocerla Así A detalle Como Nos Las Has Contado Y Bueno Es Un Honor Y Un Orgullo Participar Con Esta Con Esta Pieza Muchas Gracias Ninfa En El Arte De La Canción Cielito Lindo De Don Quirino Mendoza Interpretada Por Un Dibujo De La Maestra Ninfa Torres Soy Abelina Lester Hasta Pronto Ay 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 Canta Y No Llores Porque Cantando Se Alegran Su Cielito Lindo Los Corazones Ese lunar Que Tienes Cielito Lindo Junto A La Boca No Se Lo Des A Nadie Cielito Lindo Que A Mi Me Toca Ese Lunar Que Tienes Cielito Lindo Junto A La Boca No Se Lo Des A Nadie Cielito Lindo Que A Mi Me Toca Ay 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 Canta Y No Llores Porque Cantando Se Alegran Cielito Lindo Los Corazones Fe Tienes Ser Entra ети Fallone